Y como todos los domingos, a partir de las 23, Barra de América con ustedes para hablar, por supuesto, de fútbol. Mucho análisis en el ámbito del balompié y todas las repercusiones del campeonato local. Y como invitado especial tenemos a Víctor Topo Cáceres. Hola, soy Víctor Cáceres. Te quiero invitar al programa Barra América este domingo con Ramón Ángel Hidt, Salvador Icar y el profesor Miguel Pagani. Les esperamos. Un gran abrazo. Un histórico de nuestra selección futbolista aún en la actualidad. Así que los esperamos este domingo 23 horas por América TV Paraguay y A24.